¡Gracias! 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 Estabas buena No estés fregando No, no que no te regañaba el profesor, ¿por qué no? ¡Pinche profe! ¿Cómo fregamos si quieren que traiga el libro si no tengo ni un quinto? Es que no soy riquillo como espiado Tu mamá te lo mantiene, ¿por qué no se lo pides? Porque no me da más que de tragar Casi ni la veo Llaman 15 días que me hablamos Y cuando voy a buscar el trabajo No me suelta ni un perro porque dice que lo gasto en puras tonterías Además Escuchaste lo que el profe dijo, ¿no? No, ¿qué dijo? No debes de traer el libro de tu compañero como tuyo Tú debes de traer tu propio libro O no te reconoceré las lecciones Como castigo vas a copiar todo lo de la semana Y así será hasta que traigas tu propio libro ¿Estás loco si creen que lo voy a hacer? Y tanto trabajo que me costó conseguir el libro con el filián Que es bien codo Tú ni sabes, imita al profe Le faltan las perro Muchacha, cierren las pernas porque se le ven las verijas Muchacha, ¿qué está haciendo? Con que Badabune Se va a quedar a la castigada Entre dos horas topen la lección del libro Y bájense la falda ¿Por qué traer a mi culo, mi sucio? Miren mamás, cómo atreven los hermos Vayan a vérselas Usted, cárcelo, cortas el pelo Usted, ¿qué te picaste, no? ¿A poco no es así? Mejor, hazte un strip Ay, sí, tú, menso Un libro Usted está rebuena Da chance, no te pongas las calosas Ya, deja de estar fregando Mi amor, ponte a estudiar, ¿no? Parece muy brava Ya, ponte a estudiar Ya, deja de irme en paz Vamos, Chucutepe, te invito, traigo cinco barras que regula mi jefa. ¿Qué? Ah, ya sé, tienes miedo, tienes miedo. ¿Miedo a ti? Pues entonces vamos. Ay, sí, ¿a poco crees que me gustara contigo? ¿O que no me tenías miedo? Lo que pasa es que me quedas de gordo. Ay, sí, ¿pero a poco no quieres ser mi novia? Ay, sí, pero así nomás. Pues qué tiene, es la moda, ¿no? No, mi papá me mata. Ni te hace nada. No digo qué, es que ya está limpiado. Yo te voy a tu casa, nada más nos estamos un ratito. No. Ándale, te voy a tu casa. Ya te dije que no. Qué coño, la neta. Qué visa liberal. Andas presume y presume. Piensa cuándo, piensa cuándo quieres que. Pero vas a ver, te voy a contar todo esto a tus patitas. Está bien, vamos. Ya me cansé de estar aquí. Eso, así me gusta. Oye, ¿y por dónde salimos? Eso es fácil. Mira, por la ventana del corredor y luego por el estacionamiento. Ya está. Oye, ¿tienes buenas...? Si me sigues molestando no voy. Ahí está hasta mi novia. Para respetarte. Oye, ¿y las tareas del profe? Ay, a fin que mañana no nos toca con él. Pero nos va a acusar con él. Pues ya no vinimos a la escuela. No hombre, ¿pa' qué quieres? Andarme en mi casa. No hay puesto si vienes. Pero ya vámonos. Bueno, ya vámonos. ¡Achuela! Uy, no te quiero. Que no me cansas. ¿Qué? Un... ¡Ah! Vente. ¿Y esta mascoa de... Ok. ¿No te gusta? No, no aquí te desespero. Mejor vamos a las ponerte. Pues… ese es el chiste, ¿no? Además... ¿Somos robios? Esta bien. No, llévame para allá, sí, no, aquí vuelvo a ver mi casa. Ay, ¿no sos payasa? Hay que hacer como las películas o como las telenovelas. Dame un beso, ¿sí? No, ¿para qué? ¿Para de un beso? No, pues puede haber un policía. No me algane. ¿Qué tiene? Así debe de ser. Además, yo conozco bien este lugar, aquí hay policías. ¿O qué? ¿Crees que nos va a ver alguien? Ay, no pasa nadie por aquí. Sí. Ay, no pasa. Sí, sí. Bueno, ya, mejor. Vamos a hacer del cinco, ¿sí? ¿Del qué? Ay, del cinco. ¿Y eso qué es? No te hagas. Ándale, ¿sí? No. Ándale. No, no quiero. Ándale, te va a gustar. No quiero. Corre, te va a gustar. ¿Qué es lo que pasa? ¡Bájate la puta! ¡Siéntate bien! No, no quiero nada más y contar yo. Estás cuando estás con el chido. Donde yo te voy a laver con ellos. Los perrojos los bandos, ¿entendiste? Siapa, sí. Madre mía. ¿Entendiste? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué dices? Es que... Nada. Mejor mamá. ¿Qué te estás olvidando loca? Si he sabido que estabas así. Oye, mejor vámonos. ¿Y por qué de bajarme la falda? ¿Por qué de cerrar las piernas? Si me llegas, panzona, ¡te mato! ¿Me oyes? ¡Te mato! ¿Y por qué me voy a matar? ¿Por qué fregados lo han de hacer? Pues ahora lo hago para que se le quite. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ya vámonos. Si no te vas a poner más mal. ¿Qué esperas? ¿Qué? No vas a salir de... ¿Qué cosa? No. Mejor vámonos. No. Ándale, vámonos. No. Mejor vámonos. No. No. ¿Qué? ¿Qué? Te estoy buscando. Si me llegas, panzona, ¡te mato! Y mañana nuestro próximo capítulo Viernes a la misma hora ¿Por qué me llegas a estas horas? ¿Por qué me llegas a estas horas? Vámonos de pinta, ¿no? ¿Te vale no regresar? ¿Por qué? Ya te vifaste que el guapo está corto Y si me llegas, Ponzona, ¡te mato! ¡Mamá! 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 Bueno, ya vámonos No Ok, ¿te quieres quedar? Vámonos, porque si no... Yo me voy No quiero ¿Y por qué no quieres? Que tengo manchas Ay, mana Y que llevo impecable a mi casa No sé cómo se vieron cuenta ¿En dónde? Pues en el vestido ¿Y tú crees que yo no? Llegando a mi casa me tengo que poner a lavar Para que mi jefa no lo note Pues... Pues yo soy tú que puedes ir a lavar Porque yo intenté testarlo, me matan ¿Qué esperas? ¡Vete a lavar! Está bien, te invito al cine, pues Nada más que antes Tengo que ir a mi casa Para volarle el alma a mi jefa Porque... ¿Qué? ¿No quieres? Vamos, pues Ah, los libros Si no te casas con ella ¡Te frío! Oye, ¿de veras yo de que pido por acá? ¿La penses? Pues vámonos ¿Qué estamos esperando? ¿Qué? 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 ¡Ya vamos a ver, no! ¡Esperate! Me da el baño. Oye, oye, oye. ¿Qué crees? Usted. ¿Porque ya qué? Pues que ya. ¿Te ves que es que ya? Te han de haber hecho daños. Máñate. Gracias. ¿Qué crees? Mira. No hay dos medales. ¿Está el doctor? No. ¿Quieres más tarpitas? Pará. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Y te ves no! ¡Sog��! ¡Vame! 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 Bueno, ¿qué pasó? Nada ¿Qué? ¿No era eso? Es que me salió sangre y... Pero... Nada ¿No sientes nada? ¿De veras no sientes nada? ¿O qué sientes? ¿Me dejas tentarte de vivir? No tengo nada Pues... Me han dicho que por mi casa vive una partera y no sé si tú... Yo no quiero ir Es que yo contigo no... ¿Cómo crees? Este... Mira Es lo que asombró del cine Te alcanza para un pesero o para un camión ¿Por qué no te vas a tu casa? Eh... Yo me voy a pie Acabo que mañana nos vemos, ¿no? Bueno, nos vemos Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ¿Y qué tal si se lo pones de todo a mi papá, eh? No la fregues ¿Cómo que se lo vas a contar? ¿Te imaginas qué lío? Además, la ley es que los hombres tengamos hartas viejas Aparte, eso no fue para gozar ¿O qué? ¿No gozaste? No Es que tú tuviste la culpa Total, está bien, te llevo a tu casa Yo no quiero ir a mi casa ¿Entonces qué hacemos? No sé ¿O qué? ¿Quieres que te llevas a mi casa? Mi jefe es capaz de sacarte de las greñas Yo no quiero ir a mi casa Pues, entonces tú quédate Ya me voy ¡Se lo voy a contar todo a mi papá! Está bien, me quedo ¿Y ahora qué? No sé Pues, tan siquiera vámonos de aquí Porque si te agarra la chota No sabes lo que te hacen allá ¿Y tu mamá? Me le importo ¿Quieres que te hagas? No sé No sé Dale Tomás Tomás F kneadado Tomás Tomás Oscar Esc explaining Tomás Leuten Tomás La libreta de los jolimistas, pensar que yo ya ni quería. ¿En qué cohete me metí? ¿En qué lío? ¿A quién le pregunto cómo salir de esta? ¿A quién le pregunto a quién? ¡Al profe! ¡Al gordo! ¡Ese dice que sabe de viejas! ¿A quién le pregunto cómo salir de esta? ¡A quién, a quién! ¡A mi jefa! ¿Mi jefa? ¿Por qué mi jefa? ¡Ah, ya, de últimas! ¡Como sea! ¡Esa! ¡A mi jefa! ¡Déjame en paz! ¡Bastante tengo que mantenerte para que todavía lo que has de hacer es ponerte a trabajar! ¡Vas a algo! ¡Este dolor de cabeza! ¡Pero si es que casi nunca nos vemos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te parece un poco lo que hago? ¿No tenemos un minuto? ¿No tenemos un minuto de tu tiempo? ¡Vete al cine a donde quieras! ¡Pero déjame en paz! ¡Vienes a comer cuando yo ya me haya ido! ¡Ahí te dejo la comida! ¡Ah! ¡Y cuando regreses noche, vienes a comer! ¡Sí jefa! ¡Sí jefa! ¡Sí jefa! ¡Sí jefa! ¡Sí jefa! Voy a preguntarle cómo salir de mí Y si le pregunto a esa bola de güeyes No, son rechismosos Bueno, tampoco le creo lo que me dicen, ¿no? O sea, no me creyeron cuando me contesté con la puta Menos esto Bueno, y pensar que con la puta fue muy... Muy asqueroso Muy... No sé, muy... ¡Ay, guácala! Let's do it! Hay... Y... But couldn't walk alone... M... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco! ¡Ay, bácala! ¡Ay, no, qué asco! ¡Me hubiera agarrado trancasos cuando pude! ¡Ay, no! ¡Ay, qué asco! Bueno, por lo menos esta sí está buena Aunque viera más interesantes que nada ¡Ah! Pero, ¿por qué no me gustó? ¿Qué, acaso? ¿No seré hombre? ¡Qué va! Lo que pasa es que a mí me gustan de esas de las telenovelas O las de las revistas De esas que no sé cómo lo voy a hacer Pero tengo que tener a montones Esta me sirvió para practicar Así cuando les llegue a aquellas No les vaya a quedar mal Pero, ¿por qué no me he ido? ¿Por qué? No me tiene atado a ella Total, puedo irme ¡Ah! Cierto Jefe Por eso no puedo irme Y ni hay que preguntarle Cómo salirme de esta ¿A quién? ¿A quién? ¡Ay, total! Mañana veré qué hago ¡Ay, total! No sé ¡Ay, total! ¡Ay, total! ¡Ay, total! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desnúdate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Policía! ¡Hay que vestir! ¡Policía! ¡Hay que pasarla! ¡Policía! ¿Por qué? ¡No te lo digo! ¡No me lo vas a creer! ¡Dime para qué robaste! Porque no tengo dinero, tengo hambre, no tengo para pasarla. ¿Y me digas para qué robaste? Porque soy un alcohólico, un drogadicto, porque mis padres no me dujeron bien en casa. Porque soy asesino. ¿Ya? ¿Contento? ¿Qué es? ¿Ves lo que has hecho de tu vida? ¿Dónde está tu vida justa? Tu vida le respeta a la sociedad. ¡Dime dónde está! ¿Mi vida de esclavo de esta sociedad? ¡No la sé! ¡No la traigo! ¡Dime dónde está! ¡No lo sé! ¡Dime dónde está! ¡No lo sé! ¡Que me digas dónde está! ¡No sé! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Me la tragué! ¡Y la cagué! ¡No! ¡Maldito polio! ¡Qué me pasa! ¡No! ¡No! ¡Quema! ¡No! ¡No está pasando! ¡No! ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Pedro! 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 ¿Qué tienes? ¡Pedro! 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 ¡No te calles Pedro! ¡Son 40 mil pesos de todos los servicios funerarios! ¡Pedro! ¡No tengo con qué pagar! ¡Entonces su esposo será enviado a la cilófoba y será enterrado en una fosa común en calidad de desconocido! ¡No quiero que lo deshacen como un perro! ¡No tengo con qué pagar! ¡Sí tienes! ¡Sí tienes! ¡No tengo! ¡Sí tienes! ¡Sí tienes! ¡Sí tienes! ¡No tengo con qué pagar! ¡Sí tienes! ¡Sí tienes! ¡Sí tienes! ¡No hay besos con qué pagar! ¡Sí tienes! ¡Sí tienes! ¡Sí tienes! ¡Está bien! ¡Aquí estoy! ¡Gracias! ¡Gracias!